Sobre advertencia no hay engaño, en especial para aquellos hombres que les gusta difundir o compartir fotos y videos con contenido sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento. En Quintana Roo está sancionada con una pena de cárcel de hasta 8 años, pero si quien distribuye dicho material es el cónyuge, se puede elevar hasta 12 años de prisión. La sanción de la pena es pareja para ambos sexos y aplica en la misma medida si quien difunde tiene una relación de confianza con él o la afectada. Ahora Quintana Roo es el estado 24 de contar con la ley Olimpia. Es el delito de violencia digital por el que se publica, comparte o altera contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz de naturaleza sexual o erótica de una persona mayor de edad sin su autorización a través de cualquier medio digital o impreso. Las mujeres tenemos derecho a navegar libres y seguras en línea. Si te amenazan con difundir contenido íntimo sin tu consentimiento o que ya se haya distribuido o si alguien te hackeó tu cuenta, denuncia, no lo dejes pasar. Sin embargo, como usuarias debemos ser más minuciosas en las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, pues te piden autorización para acceder a tus imágenes, videos y contactos. Creo que muy pocos y muy pocas o casi nadie ha leído el contrato cuyas condiciones pueden cambiar sin previo aviso. Yo sugiero que en base a la ley Olimpia, si sucede que alguna red social selecciona tu mejor foto para sugerir a otros usuarios una nueva amistad y no estás de acuerdo, sería conveniente iniciar un proceso legal contra Facebook para solicitar una revisión de las cláusulas. En este aspecto hay que esperar que fluya más información para saber cómo y dónde hay que denunciar al monstruo digital para obtener un resultado positivo. Desde mi esquina te saludo, yo soy Toni Salmerón.